¿Te has preguntado cuál es el primer rival que debe vencer un ciclista durante una competencia? Aunque no lo veas, es el viento. Pero, ¿por qué el viento? Resulta que cerca del 80% de las fuerzas de resistencia que un ciclista experimenta cuando viaja en un terreno plano a 30 km por hora, o cerca del 90% cuando viaja a 40 km por hora, son de origen aerodinámico. Es decir, que se relacionan con el aire en movimiento y la interacción que existe entre éste y los cuerpos sólidos que se mueven a través de él, la bici y el ciclista. El estudio de estas interacciones se realiza a través de una rama de la física denominada aerodinámica. Esta es muy importante en el ciclismo ya que al disminuir la resistencia se pueden alcanzar altas velocidades sin que el ciclista tenga que realizar demasiada fuerza al pedalear. Lo que en física se conoce como potencia. Pero, ¿qué factores intervienen para que exista más o menos resistencia aerodinámica? RA o Drag Force. Son cuatro los factores que intervienen. Todos ellos se relacionan en una ecuación en donde aparece la densidad del aire, ρ, el área frontal del sistema bicicleta ciclista, Si observamos esta fórmula, podemos comprender algunas cosas muy interesantes acerca de la resistencia aerodinámica y su importancia para el ciclismo. Primera, la resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad. Esto significa que, para desplazarse más rápidamente, el ciclista debe enfrentar una mayor resistencia del aire. Segunda, la resistencia aerodinámica depende directamente de la densidad del aire, ρ. Y aunque esta es una variable que no podemos controlar, sí sabemos que varía con la altura. Por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar, como en Mosquera, Nariño, la densidad del aire es de 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. Y a 2.000 metros, como en Isnos, Huila, es de 1,007 kilogramos sobre metro cúbico. En conclusión, a mayor altura, menor densidad del aire y, por ende, menor resistencia aerodinámica. Tercera, la resistencia aerodinámica es directamente proporcional al área frontal, A, que es la superficie del sistema bicicleta ciclista que está chocando directamente con la corriente de aire. Para variar el área frontal, el ciclista puede cambiar su posición sobre la bicicleta. Por ejemplo, en Back Up, Back Horizontal, Back Down 1, Back Down 2 o Elbows. Cuarta, la resistencia aerodinámica es también directamente proporcional al coeficiente de arrastre, CD, que depende de otros factores complejos como el diseño, la rugosidad superficial y forma de la bicicleta, tales como las llantas, el cuadro, los manubrios, el material. Y del ciclista, casco, ropa, incluyendo la posición. Para estudiar la resistencia aerodinámica y ayudar a los ciclistas a optimizar su postura, rendimiento y desempeño en competencia, se usan, entre otros, diferentes tipos de experimentos como, por ejemplo, la simulación de las condiciones mediante el túnel de viento. El túnel de viento es un montaje experimental utilizado para determinar las interacciones complejas entre una corriente de aire de velocidad controlada y las fuerzas ejercidas sobre un objeto sólido. Inicialmente, su aplicación ha sido de impacto en la industria automovilística y aeronáutica, y, desde hace un par de décadas, en deportes como el esquí y, por supuesto, el ciclismo. Todos los túneles de viento tienen en común tres zonas de relevancia. La zona de hélice, la zona de ensayo y la zona de control. En la zona de hélice es donde se encuentra la hélice que impulsa el aire dentro de la instalación. La zona de ensayo es la región donde se ubica el objeto de estudio, es decir, el ciclista y su máquina, y donde a través de sensores y cámaras se realiza el control de las variables ambientales, como temperatura, humedad, velocidad del viento, presión y la toma de datos. Y la zona de control, que está totalmente automatizada, es donde se reciben las señales y se valora y mide la información adquirida en la zona de ensayo. Antes de que existieran los túneles de viento, los ciclistas debían enfrentar, sin ayuda, pedalazo tras pedalazo, la resistencia aerodinámica. Por ejemplo, en los años 50 en Colombia, las camisetas eran fabricadas en lana, lo que las hacía pesadas e inútiles para disminuir el coeficiente de arrastre. Por otra parte, las bicicletas, para competencia, eran fabricadas en acero y cromóleo, una aleación ligera de acero, cromo y molibdeno, con un peso mínimo de 9 kilogramos. En esta década, gracias a las contribuciones de la aerodinámica, las bicicletas son fabricadas en aluminio o fibra de carbono, y su peso mínimo es de 6,8 kilogramos. Los resultados obtenidos en este tipo de experimentos han permitido entrenar a los ciclistas en condiciones controladas, optimizar la posición del ciclista en la bicicleta, mejorar los diseños aerodinámicos, tanto de las máquinas como de la indumentaria del ciclista, y con esto, disminuir la resistencia aerodinámica para, al final, mejorar la eficacia de un ciclista y su máquina en competencia. Gracias. 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 Gracias.